aparte también he visto que los dragones estos que sobrevuelan el mundo se meten por el subsuelo también así que más jodido todavía como para encontrárselos aquí what we have an péndulo y esto porque lo tiene cortito bueno, nos sirve para hacer así y acoplarlo yes spididi dom 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 vale aquí más de lo mismo, solo que habría que hacer la del péndulo aquí sí que sí y juntarlas así no, con el balanceo y ahí que hago, ah, igual subir estabilidad es la poco, ostras vale hay que poner algo y así algo que es, si algo se pilla ya arriba verdad aquí tiene que haber, ah bueno, es un cofre, el cofre nos puede valer como no, porque no parece que se pueda agarrar o sí, a ver no, está pensado para que no agarres nada, oye, porque no paras esto, ahí está, vale, entonces, la idea sería así, no llega nos falta algo esto no se puede desencajar de aquí porque para qué quiero yo, en verdad que gire esto dame esto aquí lo pongo aquí y hago así o sea, ya una vez pillado el cofre no te sirve para nada lo pongo aquí es kill